Los especialistas han llegado a nuestro país para conocer de primera mano los avances en materia de salud que ha experimentado El Salvador con la puesta en marcha de la Reforma Integral de Salud, que ahora es un referente internacional. Se caracteriza por estar constituido por gente profesionales y no profesionales, cuya línea fundamental es la lucha por el derecho a la salud. Ha decidido venir a El Salvador como un reconocimiento a la resistencia a las políticas privatizadoras neoliberales y como un reconocimiento al impulso de una reforma centrada en el derecho a la salud. Los especialistas pertenecen a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y debido a que El Salvador ha implementado con éxito políticas sanitarias que van más allá del asistencialismo es que han planificado realizar en nuestro país el 13º Congreso Mundial de Medicina Social. Que ellos sus procesos mismos los contrasten en forma dinámica con lo que estamos haciendo acá realmente nos enorgullece y nos estimula a continuar en esta tarea. El Congreso se desarrollará en el marco del 30 aniversario de Alames y su lema será Construyendo alternativas para un nuevo modelo de desarrollo, Estado y sociedad junto al saber y el poder popular.